ah buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor y hoy tenemos un unboxing de este funko verse de parque jurásico que le encontró por ahí un precio bastante interesante así que decidió pillármelo le llevaba buscando un tiempo así que nada vamos a hacer en un box y no vamos a ver qué hay y luego ya haremos partida seguramente porque no creo que sea un juego muy difícil es de juego dos jugadores 10 en adelante tampoco creo que sea un juego súper sencillo por lo que tengo entendido vamos a ver aquí la trasera ver qué incluye combina tus personajes favoritos y compite en cuatro divertidos escenarios del juego desplázate por los lugares memorables como el recinto del terrestre laboratorio de isla nublar y utiliza las habilidades exclusivas de tus personajes para conseguir puntos y ganar incluye dos mapas de juego recinto el terrestre laboratorio de isla nublar figuras exclusivas y a marco ni el tiranosaurio y vamos a pasar a abrirlo a ver tenemos por aquí los precintos estos vamos a cortarlos y cuidado luego lo quitaré por qué y nada vamos a vamos a abrirlo y ver qué contiene la caja por esta no te creas que sabré fácil tenemos a tiene otros dos hijos vale pues ya tenemos debería abrirse vale bueno lo primero que vemos aquí un inserto muy chulo de plástico duro así que bien las figuras las vamos a dejar un poco para el final aquí veo unas peanas vale toques de cartón un montón de toques de todo tipo están aquí todos mezclados seis dados hay uno de otro tipo negro tiendo que tendrá alguna cara diferente aquí unos cristales con son chulos tienen como como algo metido aquí dentro pues estos son me vienen bien para hacer de bola de dragón como bolas de dragón son casi el único a tienen mosquitos dentro fijaros tienen así se puede ver son como piedras de ámbar con mosquitos dentro cuestan súper chulas están muy bien las piedras estas así consigo que se vea una bien ahí yo creo que cree mucho las estas piedras están genial vale este es un material muy chulo en los componentes muy chulos la verdad de momento los componentes muy bien los dados están muy chulos son 8 pegatinas y grabados los toquen de cartón a ver vamos a ver un poco de material parecen gordos bueno no son súper gordos pero sí que son muy duros junto que es bueno la pena es que les metan aquí todos un poco mezclados bueno entiendo que debajo debe haber cosas y muchas cosas también fijaros ahí muchas cosas aquí dos estos eran los mapas vamos a ver vamos a ver los mapas sobre esto que será entonces qué es vamos a abrir los mapas que tiene un poco intrigado soy capaz de abrirlo se supone que vienen dos no sé si serán uno a dos caras si es uno a dos caras de sesón grandes los mapas a ver si se ve vamos a quitar las cosas de aquí pues aquí tenéis el mapa es un mapa grande tiene varias zonas aquí carta de personaje carta de personaje lo malo yo creo que es que esto se debe jugar más en dos contra dos dos personajes contra dos y solo tenemos dos personajes ahora mismo no sé si se podrá jugar uno contra uno esto es el laboratorio está muy chulo su cartón es gordo está muy bien es un poco raro que son seis salas pero así pequeñitas y aquí esto es como la jungla y comida testemos ahí el baño los coches volcados los mapas el mapa está muy chulo está bien que sea un mapa a dos caras y vamos a pasar a ver qué más cosas bien aquí esto es entiendo que es el manual un poco raro así el tamaño del cómo ha alargado pero bueno son 18 páginas yo digo que no debe ser un juego tan o sea no es un juego súper súper familiar de hecho tiene edad 10 años en adelante ya tiene como cierta estrategia y ciertas cosas no se habrá que leerlo y haremos una partida si podemos hacer una partida sólo con dos personajes no lo sé no lo tengo yo tan claro no sé si hay más expansiones de parque jurásico miraré a ver si hay alguna más es lo único que tengo de funko verse no tengo nada más y aquí en esta bolsa grandota entiendo que son los escenarios pero no sé las tarjetas de los personajes claro aquí hay como unos tracks coloca aquí los personajes derrotados esto es como cartón plastificado tienen como las cartas de los personajes viene aquí una carta pequeña de objeto una bengala a mira bien aquí dos cosas más científico y galimimus quizás va a poder jugar no sé va a jugar dos contra dos con a ver aquí tenemos al tiranosaurio no tienen imágenes que pena podría haber puesto aquí una imagen de tiranosaurio y bien mal con aquí chula y aquí de los otros pudieron está muy bien bueno ya la tiene aquí pero por otro lado para que tenga algo tenemos aquí habilidades entiendo no sé si esto será un tipo de coste de algún tipo de energía o algo aquí entiendo que esto será la defensa 21 no sé habrá que mirar cómo funciona este juego y lo jugaremos ya os digo y que más tenemos por aquí tenemos el objeto los escenarios entiendo hay banderas líderes territorio y control entiendo que son cuatro escenarios en dos mapas o sea como dos formas de jugar cada escenario aquí controlar aquí territorio tal que viene como se puntúa líderes banderas yo creo que va a hacer falta aquí tener algún personaje más que no sé si vamos a poder jugar sólo con los dos personajes y bueno vamos a pasar a ver los miniaturas vamos a sacar a ian mal con aquí muy chulos de funko una calidad muy buena material con muy bien hecho para ponerle para ponerle las pelitas y las cosas no sé si podrá guardar entiendo que sí bueno yo puesto tiene aquí para ponerle la bengala en la mano la peonita vamos a dejar aquí y a ver el tiranosaurio al sentir a salió pequeñito pero para representar al principio no estaba no tenía clases en un velociraptor ahora el tiranosaurio por el tamaño pero claro tampoco te van a meter un tiranosaurio así de grande pero bueno para representar que se el tiranosaurio está gracioso muy es muy como se dice aquí les tenemos a los dos a ver si se pueden guardar entiendo que no no se podrán guardar con creo que hay que quitarles la pero bueno con la bengala si se puede guardar yo creo que es mejor quitarla y guardarlo todo bien esto entiendo que es para organizar los toques así que nada pues ya os digo esto es lo que trae el juego miniaturas cuatro escenarios el mapa doble cara las tarjetas de los personajes que vienen aquí otros personajes un científico un galo y mismos pero no viene miniatura no sé cómo se jugará bueno puede que tengan toques o mejor tienen toques representándolos así por si no tienes miniaturas y el galimimus sí entiendo que podrás jugar sólo con esto usando el galimimus y el científico como si fueran otros dos personajes que tendrán sus propias habilidades aquí y tal serán más sencillitos de jugar pero bueno bueno está bien si te vienen aunque no tenga miniatura que tienen toques para poder jugar dos escenarios sólo con esta caja pues está guay así que nada este es el unboxing del funko verse de parque jurásico muy chulo la verdad de calidad precio componentes está muy bien sólo por los funkos de parque jurásico ya están chulos pero los dados están muy bien las piedrecitas y tanto los mosquitos me han sorprendido mucho están súper chulas el mapa es muy grande o sea es grande para no muy grande pero es grande y tiene sus cosas tiene sus zonas de poner cartas y de poner cosas que está muy bien de calidad así que nada ahora falta aprender a jugarlo y echaremos una partida así que nada nos vemos en el vídeo hasta luego vamos a ver y 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